Sin hacer un documento, ni mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Gracias. No te conocía, pero no me pierdo entrevistas tuyas. Sí, pero no nos habíamos visto físicamente. No, físicamente no. Y estoy muy contenta que esté en casa, en casa de los primos, unos primos. Y es maravilloso tenerlos aquí, estos chiquillos, tan jóvenes. Dios quiere que los empalen siempre. ¿Te sorprende, Cecilia, que después de tantos años de música, de carrera, con tantas historias, tu nombre todavía siga siendo un referente para las nuevas generaciones? Hace muchos años estoy sorprendida día a día. Día a día, por actores, por los chicos que me siguen, el paso de los chicos que recorren mis canciones de pega para... Gente que me viene a ver mucho, y del extranjero también. Y eso a mí me... es el legado, ese camino he dejado de mi país. Le dejo yo el cariño por las canciones de mi corazón. Dicen que Chile es un país que no respeta a sus ídolos. No, a mí sí. Yo puedo decir que soy profeta en mi tierra. De todo corazón. No puedo negarles nada. No puedo decir que no, sería una mala agradecida. Quisiera que, si pudiéramos echar como la máquina del tiempo detrás, y volver a Tomé, tu tierra donde naciste. Cuando te menciono Tomé, ¿qué es como lo primero que se te viene al recuerdo? El marisco. El marisco. La playa, mi amor. La playa... La panconera, creo que llamamos. Mi casa. Ahí yo, mi liceo. Ahí nací, crecí, me eduqué, amé, y todo ahí. ¿En qué momento la música tú sientes que va a ser tu carrera, tu vida? Mi vida, si quieres mi vida, mi vida calladita, que te la amaré. Cuando canté en el liceo de Tomé, bueno, ahí ya no me pude separar de la guitarra, de las composiciones, empecé a componer inmediatamente. Decidí ser solista, cuando me llamó Don Rubén Lucelle, a mi papá llamó. ¿Que era manager ya a esa altura? No, me llamó a mi papá, porque mi papá ya se metía en la música, le gustaba, le gustaba. Y me manda un acetato de los temas que quiere hacer conmigo. Lo veo y solo uno de tanto, y es lo mío que... Quiero vivir, lo grabé. Y fue hip, uno de tanto. Qué increíble, ¿eh? Increíble. Ahí empecé y dije, ya, no puedo. Venía Santiago, me iba el otro día a Tomé. Venía de la bar, me iba a Tomé. Hasta que tuve que quedarme. Y ahí ya tenías esta performance en el escenario, porque no solamente en la música, era tu presentación. Era mi presentación, igual. Igual, igual, esa personalidad que... La onda sabe y dime, uno lo hace. Eso es que no te lo puedo explicar. Serán los nervios. Pero siempre salgo adelante. La gente me aviva. Me aviva. Claro. Me aviva, verdad, una energía, pero increíble. Esa energía que... Yo quisiera que alguno de ustedes la tuviera. Y le da a la gente. Ay, Dios. Maravilloso. Por eso a mí me gusta actuar. Y no puedo decir que quiero retirarme. Porque no... Porque cuando partimos en este presente, y si puedo actuar, lo voy a hacer. Porque la voz está impecable, gracia de Dios. Hay algo en Cecilia que llama mucho la atención, aparte de su música, ¿no? Es como su propuesta de vida. Para algunos, Cecilia tiene una personalidad, una perspectiva del mundo, adelantada su época. Sí. ¿Tú lo sientes así? Sí, mucho, mucho. Yo me adelanté más o menos una... 15 décadas. 15 décadas. Y yo creo que eso fue... Me valió mucho a mi personalidad, a comentario tonto de repente, a imponer ciertas cosas sin querer. Porque soy así. Y eso, esto de esta personalidad, me imagino que tiene que haber traído mucho inconveniente en algún minuto. Gente que no entendía cómo esta mujer es como tan, como decíamos en Chile, para darle la hacha. Claro, más europeo. Antes de Chile era muy machista. Terrible. Te digo, pero ya la mujer se playó. La mujer tiene que ir a la par con su mente. No en plan competitivo. Sino que hacer las cosas juntos entre el hombre y la mujer, te digo, para desarrollar más. Protegerlo más. Y no presenciar la guerra de desastre. En algún minuto, te hicieron sentir a alguien, ya en la carrera musical, que una mujer no tiene que actuar así, que una mujer tiene que hacer caso. Mi mamá. Más señorita, me decía. Pero mamá sí... Yo soy señorita, pero no puedo ser más señorita. Yo lo que soy. Mi mamá vive a su vida, mi amor. Nada más. Sé que sobresalí, sobre el machismo que había en esa oportunidad en Chile. Y poniendo los pantalones, después los pantalones con cremallera cuando llegué de España. Y ahí se me volvió loco. Y ahí toda la gente ahora, todos los pantalones con cremallera chiquilla. Sí. Qué increíble que algo vivías tan frecuente. Claro, frecuente. Pero en España es usado. Claro. Pero acá no, por Latinoamérica, olvídate. Todavía creían que era mojito. ¿Por qué te devolviste de España finalmente? Porque me enfermé de anemia. Anemia. Eché de menos mi tierra. ¿Pasa eso a mucha gente? Pasa. Eso es maldicioso esto. Porque perdí una gran oportunidad. Y ya. Paco, el muero y me iba a tomar en ese momento.